Es muy importante este tipo de rendición de cuentas que se realiza a nivel nacional para que la ciudadanía se entere realmente cuáles son las acciones que están tomando los gobiernos autónomos tanto municipales, tanto parroquiales y todas las instituciones correspondientes al Estado que se suma a brindar el desarrollo. Es importante aquello porque la ciudadanía a través de esas rendiciones se puede evidenciar las obras y la inversión que están haciendo con sus impuestos y con todo lo que paga la ciudadanía. Para Puerto López, según el informe, la situación ha sido muy crítica. Sí, esperemos que las cosas van a ir cambiando de a poco, ya se ha marcado una hoja de ruta, es lo que pudimos nosotros apreciar. Es muy importante eso, que las administraciones tomen ese rol como tal y se puede evidenciar aquello. Con la bendición de Dios, yo creo que van a ir mejorando para todos.